La doctora Estela Ampuero, jefa zonal de educación en esta ciudad, dio a conocer a través de rueda de prensa sobre las diversas actividades de matriculación que se iniciaron justamente hoy en los diferentes centros educativos del Cantón Milagro. Para hablar acerca del inicio del proceso de matriculación. Ustedes saben que la matriculación del periodo lectivo 2013-2014 se inicia el lunes 15 de abril. Nosotros comenzamos las matrículas ordinarias del 15 hasta el 30 de abril y las matrículas extraordinarias a partir del 2 de mayo hasta el 3 de junio del presente año. Queremos hacer un llamado sobre todo a los padres de familia para que no hagan colas, para que no se queden en colchones durmiendo en las afueras de las instituciones educativas que tienen más demandas porque va a haber matrículas para todos. También un llamado a las autoridades educativas para que ellos organizen a su personal docente de tal manera que todos apoyen en este proceso de matriculación. No queremos ver padres de familia afuera en los alrededores. Queremos que el establecimiento educativo se abra a las 6 en punto de la mañana, que ingresen los padres con sus tickets a un salón de acto o a unas aulas que debidamente deben estar preparadas. Y allí pues los padres esperarán hasta que les toque su turno. Que se estará controlando todo, dijo la servidora público, y que no se permitirá ninguna clase de malos entendidos por nada. Los requisitos que tienen que presentar los alumnos nuevos deberán presentar a partir de nacimiento para tomarle los datos, pero no es obligatoria la cédula ni tampoco es obligatorio el certificado de salud como antes se lo hacía. También los alumnos que ya aprobaron el curso lectivo anterior no tienen por qué hacer cola a los padres porque el proceso de matriculación es automático. Es decir, alumno que hizo muy bien su segundo año de educación básica y pasa a tercero, automáticamente ya está matriculado. Que no se permitirá que se estén realizando ventas de uniformes ni útiles educativos dentro de los establecimientos de educación, mencionó la jefa Zonal. Ya eso también se habló hace algún tiempo, está terminantemente prohibido que las instituciones particulares tengan dentro, incluso había dentro de las instituciones, almacenes, donde se vendían chompa, gorra, escarapela, media, zapato, eso está terminantemente prohibido. En caso de una institución, pues se la sancionará. Hasta aquí no tenemos ningún dato, pero si hay alguna institución, pues va a ser sancionada. José Olaya, Telemilagro.